Las autoridades argentinas evitaron el jueves un nuevo robo del siglo. Descubrieron un elaborado túnel de 220 metros de largo, construido cerca de un banco, en la zona norte de Buenos Aires. El túnel, con el interior revestido con madera, cuenta con ventilación y luz eléctrica y termina casi en la puerta del Banco Macro de la ciudad bonaerense de San Isidro. La investigación comenzó cuando en la mañana del miércoles un conductor estacionado escuchó un ruido en el chasis de su vehículo y comprobó que se debía a una varilla metálica que emergía entre los adoquines de la calle. La Fiscalía ordenó entonces la excavación que dio con el túnel y ubicó el inicio del mismo en un galpón a unos 200 metros del banco, donde se encontró una gran cantidad de tierra removida y máquinas de extracción, aunque no se pudo localizar a los potenciales delincuentes. Los investigadores calcularon que la construcción tiene que haber tomado entre seis y nueve meses. Supongo que trabajarían de noche o de día, porque hay tanto bochinche durante el día que pasa como si fuera cualquier arreglo en una casa, ¿viste? El hecho recordó al famoso robo del siglo, que tuvo lugar en 2006 en la misma localidad, cuando un grupo de delincuentes con una meticulosa planificación robó cerca de 19 millones de dólares de un banco y escapó a través de un túnel en una acción que dio lugar a libros, series y películas.